Un sueño que intentó, y yo diría que logró, completar aquel desafío que comenzó el año pasado cuando lanzamos una experiencia inédita en la Argentina. Un mercado de industrias culturales que nucleara a seis sectores de las industrias culturales para que pudieran intercambiar proyectos, mostrar al mundo la producción argentina, capacitarse y también encontrar esa sinergia necesaria para que este sector tan importante para el desarrollo de nuestros valores simbólicos y tan importante para el desarrollo económico del país pudiera crecer y desarrollarse. Los MICA están, van para más, van para democratizar nuestra cultura y para federalizarla. Por eso, bienvenidos a este PREMICA, salud y felicitaciones a todos. Para nuestro gobierno, para el proyecto nacional, el empleo es una cuestión central y constitutiva de nuestro proyecto político. Por eso, desde el Ministerio de Trabajo, con el Ministro Tomada, planteamos permanentemente la participación de la capacitación y la formación en cada instancia de generación de posibilidades, de igualación de oportunidades a través del trabajo. Y las industrias culturales se han convertido en la cuarta actividad de inversión por parte del Ministerio de Trabajo en formación y capacitación. Sobre todo para nuestros jóvenes, a través del desarrollo de la creatividad de las industrias audiovisuales, de la industria del juego, de la indumentaria y el diseño, y de todo lo que tiene la música, del teatro. Y realmente venimos trabajando con la Secretaría de Cultura y con las distintas instancias de los sectores que se dedican a las industrias culturales para promover, para facilitar, para mejorar la capacitación y la formación.